¡Suscríbete al canal! Bienvenido de nuevo al canal He probado una cosa que no había hecho nunca Ponerme los guantes de invierno y de verano a la vez Y colmo del frío, vamos Si es que yo Vivo en una población de playa Lo mío es el verano El invierno lo odio No puedo llevar más ropa encima, vamos Pues chicos Vamos dirección Cornudella de Monsan Que está a 90 kilómetros Y hay que ir por asfalto Se puede ir por la vía rápida Que es una hora O se puede jugar con el amigo Osman Decirle que te meta Pistas y carreteras secundarias Con un perfil que tengo Que he creado Y... Tarda dos horas cuarenta Una hora cuarenta más No veas Y miras el mapa y es lo más recto posible ¿Sabes? Que por carretera te da una vueltecita Así que ya veremos Y es que prisa, 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 prisa No tengo He quedado Con una persona Que él va a tardar dos horas Un poco más Desde Miravet hasta Cornudella Tiene 95 kilómetros Yo calculo que tardará eso Dos horas, dos horas y media Y... Estará cogiendo ahora la barca De... De Miravet Para cruzar el Ebro O sea que... A partir de ahí Tiene sus dos horas Dos horas y media O sea que vamos bien Y luego os cuento Con quién he quedado Igual os suena Nos vemos ya en Cornudella Let's go Pues llegamos a Cornudella de Monsang Que bonito el pueblo ¿no? Por cierto Por dentro Y nada Vamos a ir a esperar A la persona con la que he quedado Y a ver si encontramos algo abierto Nos podemos tomar un café O algo calentito Que esto ha sido Mortal De frío Y... Y... Bueno, pues hemos estado esperando un buen rato Nos hemos tomado dos cafés y tres cigarros Y Joan, que es con quien he quedado Me ha pasado la ubicación en tiempo real a través de Quikiloc Una maravilla, la verdad Está a unos 10 kilómetros de Cornudiera de Monsang Así que he pensado en ir hacia atrás, en la dirección que traen ellos Que vienen hacia mí, hasta que nos encontremos Y así voy calentando un poco Que después del frío que he pasado, viniendo por la carretera Que por cierto, los van Tengo creado un perfil motocicleta Con poca inclinación Y preferir caminos sin pavimentar Pero, hijo No hay manera, ¿eh? Me ha traído todo por carretera Por carretera secundaria Uy, me ha salido del track Si es que no se puede hablar Y pilotar a la vez ¡Suscríbete! 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 Es espectacular, mira que montaña caja Si es de las perdices Ya está aquí, mi amigo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado que te haces Es brutal, eh, lo que están fent, tío Sí, enhorabuena José María ¿Qué tal, José María? Pues es guapo, eh, de momento, todo aquel trozo del priorat, del falsete aquí Bueno, seguimos el tema Sí, claro Es que me dijiste 900 kilómetros Sí, es 1930 Madre mía, es casi como la Traspik Sí, sí Y es que Joan está trabajando en una nueva ruta, tras Cataluña, de 930 kilómetros aproximadamente, como ha dicho Y yo he venido a acompañarles un tramito Pues ya está, ya estoy con mi amiguito Joan Ahora os contaré sobre él, quién es Quien va adelante es Josep María, que es amigo de Joan, compañero de sus aventuras, sus rutas Y lleva una Aprilia Que se ve... Hombre, se ve... Ligera, pero... Esa moto tiene que pesar Y no vea que bien la lleva Está súper rápido en las bajadas Aprilia Tuareg Qué bonita es, eh El señor no llega al suelo Y se apoya en un... Se deja caer para un lado por completo Y pone el pie Qué gracioso Bueno, pues Joan Es... Alguien con quien comparto... Con quien estoy en un grupo de WhatsApp Que somos... Dios y su madre Y yo no conozco a nadie, la verdad Conozco un par de ellos Porque los he conocido en la Strem En algún Strem En la de Utiches o en la de Área 4x4 Pero con él, él... Resulta que en Wikiloc Igual a alguien le suena más Es Sven Heidi Una persona enamorada de los tracks de Wikiloc De las motos De la off-road Y quien comparte innumerables rutas a cual más chula En Wikiloc Os lo recomiendo Os pondré el enlace Por aquí arriba Pues Joan, además Pues... Por esto de Wikiloc Porque él ha hecho varias Transpirinaicas Se conoce los Pirineos como nadie Pues contacté con él Para preguntarle sobre Cosas de la Transpirinaica que yo hice en Julio Y me ayudó muchísimo De hecho, en varios de los vídeos Le doy las gracias Porque Joan también es La persona que sale con Cedo En varios de sus vídeos Quien la acompaña Con Nudella de Monsanto Otra vez Jejeje Mirad, aquí dormí cuando vine la semana pasada Me voy a poner un rato detrás de él Eso es lo que yo quería intentar Ponerme detrás de Joan para seguirle Pero era algo imposible Para mi pequeña Vogue Y mi nivel de pilotaje Comparado con el de Joan Si conseguía alcanzarle Le aguantaba el ritmo tres minutos No más Y volvía a perderle Y volvía a perderle Me va a perderle Y volvía 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 a perderle Ya empiezo a tener calor Y anda que no llevo capas Fliparíais Un traje interior térmico técnico Que me llegó ayer Una camiseta de enduro El peto Otra camiseta de enduro El chaleco de Gore-Tex Y la chaqueta de trail Contad vosotros Que yo me he perdido Haciendo este tramo estuve aquí hace unos meses Y fue súper chulo Súper rápido Como tracción a la bogue Con los neumáticos estos que llevo Anakin Skywalker La verdad que no tengo ni idea de cómo se llama No me acuerdo Son los que lleva la KTM Freeride De serie Detrás Delante llevo el terraforte creo Sabó que buena ahí Sabó que buena ahí No sé yo si son los Pirineos Es que estamos lejos Es que este hombre ve Pirineos en todos lados Jejeje Se me enamorado de los Pirineos Como para no serlo A mí me ha dejado trastornado Yo no, no, yo como, como ahora Bueno me he comido un bocata Pero no pasa nada Cosa ¡Gracias! ¡Gracias! Bonito, eh? Vila Nova de Prades. ¿Os ha gustado? Menos mal que no me he quitado la chaqueta al final. Es demasiado frío. ¡Qué sobirá, Joan! Wikiloc. Que todos sabéis que sus funciones básicas son las de obtener y compartir rutas de todo tipo. Y aunque no soy un gran usuario de este recurso, me consta que a este nivel Joan es una persona muy valorada en esta aplicación, con grandes rutas y que son muchos sus seguidores que las realizan. A nivel personal, es una persona con quien tengo la suerte de tener muy buena relación. Y os puedo decir que realizar rutas y compartirlas con vosotros es su gran pasión y en la que pone una gran dedicación, esfuerzo, tiempo, recursos y, por qué no decirlo, dinero. Él es feliz, sabiendo que, con lo que ha trabajado con tanto esfuerzo, compensa con los agradecimientos y comentarios sobre sus rutas de las personas que las realizan. Por supuesto, os recomiendo echar un vistazo a sus rutas y probar algunas si no lo habéis hecho aún. Este hombre me lleva con la lengua afuera. Me duele la mano que no veo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y luego en Valls engancharemos la vía rápida creo que nunca había estado por dentro del pueblo bueno, ahora que lo veo, sí, estuve el otro día en lo de área espectacular, ¿no? castillo de Milmanda creo que ponía voy a echarle un ojo y luego en Valls Gracias por ver el video. Pues no os lo vais a creer, haciendo un trayecto de 200m he perdido un guante que me he quitado para controlar el drone y buscándolo he encontrado este, que está perfecto, tiene protecciones y es de la misma mano que he perdido. Es karma, o lo que quieras llamarle. Bien, seguimos ruta. Pues chicos, esto me está atrayendo por un sitio que es la misma ruta que hicimos el otro día que nos hicieron desde Área 4x4, así que esto ya también lo habéis visto. Y como ya lo habéis visto, pues mejor despedir el video aquí. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado como yo de la compañía y el pilotaje de Joan y Josep María. Os dejo en la descripción la ruta completa que Joan estaba haciendo, la Transcataluña, y a la que yo me uní en un tramito tal y como habéis visto. Espero veros en el próximo capítulo, suscribiros si no lo habéis hecho aún, que es gratis, y de momento, sed felices. Let's go, go, go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!